Pero ya tenemos y agradeciéndole desde ya a nuestro invitado que justamente el día del natalicio de su padre lanzó la fundación que lleva el nombre de su progenitor Omar Labruna, Roberto Alonso del Ángel de Ríos, te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, muy bien y agradeciéndote sabemos que tenés unos pocos minutos porque te están acosando con este nuevo lanzamiento de esta gran obra que es la Fundación Ángel Labruna y bueno, contanos un poquito cómo nació, de qué se trata y el fin que tiene la misma Sí, como vos decís esto es un lanzamiento y un proyecto que hacía rato yo tenía en mente porque mis padres tanto mi viejo Ángel como mi madre Ana siempre fueron muy solidarios con los chicos en otras épocas siempre lo fueron y yo siempre lo tenía en mente y bueno, ahora que tenía un poquito mis tiempos de entrenador y todo la verdad, acá hay que hacer mucha dedicación, hay que tener y no la tenía y bueno, ahora que estoy un poco más tranquilo bueno, traté de sacar la fundación me la autorizaron y aproveché el día internacional del hincha River que viene a ser conmemoración del cumpleaños de mi padre como para hacer el lanzamiento y que muy amablemente toda la directiva desde el presidente, toda su convención directivo el presidente y el vice de Patricio y Rodrigo que son el presidente y el vice del museo me dieron todas las posibilidades de poder lanzarlo en lo que fue, es y será la casa de mi viejo River Plate así que muy contento, muy contento fue muy emotivo todo y el objetivo sí, por supuesto esto es todo relacionado al deporte tratar de ayudar a los chicos en los clubes barriales todo como para poder sacarlos de la calle y involucrarlos en el deporte ya que en la calle hay tantas cosas feas en estas épocas y bueno, con amigos, con familia y grandes empresarios poder ayudar, ¿no? esa es la idea fundamental recorrer el país, recorrer las provincias ustedes saben que las fundaciones uno va averiguando más o menos como es como la fundación River como tantas que hay que hacen tanta solidaridad así que yo creo que que mi viejo estará muy contento por este proyecto y bueno, y nada y ser contrar y llevar también el aprecio de él que es algo muy grosso, ¿no? Omar, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Y cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, felicitaciones Tanto tiempo Muy bien, muy bien y bueno, hablar con vos es hablar de River Puro te quiero hacer una pregunta más allá de la fundación Omar, una sensación que yo estoy percibiendo en el ambiente decime una sugestión mía desde el 9 del 12 del 18 en Madrid me parece, me parece, creo ver como nunca una campaña desde los medios tendiente permanentemente a minimizar el logro de River ¿Vos lo ves así? No, ¿cómo vamos a minimizar el logro de River? Nosotros los que somos cintas y el violín No, no, nosotros no, nosotros no, 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 no Ah, la gente, ah, la gente, bueno, sí, o sea pero eso es, quedó en la historia va a quedar por los siglos, los siglos marcados o sea, es algo que de pronto es difícil que se pueda repetir cómo se fueron dando los acontecimientos que no pudimos jugar en nuestra cancha la revancha, donde River estaba en un gran momento donde íbamos a estar con toda nuestra gente tuvimos que jugar a Madrid Sí, la gente a veces como que no le da importancia y a mí que me tocó toda la etapa con Ramón y bueno, también que ganamos una Libertador y una Supercopa ganar un torneo internacional es durísimo, es durísimo y más aún si tenés que jugar con con tu rival de toda la vida escuchame, esto no, no, no al contrario, yo creo que esto está en lo más alto, ¿no? por año lo va a estar también Omar, yendo, vamos a ir picando en el tiempo que vos dispones yendo a la Fundación ¿qué es lo que vos pedirías a través, bueno, de nuestra radio de nuestros oyentes? ¿qué colaboración o qué cosa necesitan para que la Fundación vaya creciendo cada vez más y llegue a lo que vos pensaste y obviamente a lo que hubiera pensado tu papá, ¿no? Sí, nos van a acompañar ya vieron el otro día en la presentación hubo más de 250 personas donde había grandes empresarios el fútbol lo que te da es eso y más aún una persona como fue mi padre y bueno, como lo soy yo que tenemos siempre tratar de cuidar este apellido que llevo con mucho orgullo la imagen es muy importante en todo y por eso el fútbol te da eso te abren muchas puertas para que los empresarios te escuchen que por lo general voy hablo una hora de River y después me dicen Omar, ¿qué necesitas? y lleva cinco minutos pero me la paso hablando de fútbol y de River sobre todas las cosas esta es la verdad pero no, no lo que necesitamos es que colaboren los empresarios donde bajamos seguramente va a haber diferentes necesidades por ejemplo están los empresarios de pinturería premier donde nos pueden dar cantidad de pintura como capaz que vamos a cubos de barriales que no están en condiciones yo igualmente hace dos o tres semanas previamente hice un lanzamiento allá en el municipio de José C. Paz donde en donde las Diporto la marca deportiva Zapatiza me donaron 300 pares yo fui con 300 pares a José C. Paz ustedes no se imaginan la caridez que fue ese acto con qué caridez y lo contento de los chicos ¿no? así que en ese tipo de cosas te pongo dos ejemplos a partir de ahí va a haber un montón de colaboraciones de acuerdo a donde bajamos vamos a ver las necesidades y nosotros con nuestra fundación vamos a tener que encontrar los aportantes para diferentes fines ¿no? Omar ¿dónde va a funcionar la fundación? ¿no van a estar viajando permanentemente? no, no hoy tenemos un lugar fijo en la avenida Libertador este 1904 que es justo en frente de la cancha de defensores del grano décimo piso yo de ahí veo la cancha que fue en definitiva casi donde mi viejo debutó en el año 67 como director técnico que lo sacó mirá lo loco de las épocas en ese año 67 dirigió a defensores a platense defensores lo sacó campeón de la vía platense y llegó la famosa semifinal con estudiante de la plata de subendida que bueno ahí iba ganando platense se hizo expulsar el ajero de justamente platense en la cancha en la cancha exactamente yo tenía 10 años tuve este partido era para terminar 4-5-1 y lo terminó dando vuelta a estudiante que después salió campeón y ahí nació el famoso estudiante de subendida que ganaba las copas entonces miren lo que es el fútbol que si no se hubiera dado ese resultado seguramente estudiante no hubiera hecho todo lo que hizo en su historia así que bueno lo que te decía la oficina está justo enfrente Omar es este tema de la semana obviamente el clásico del próximo domingo ¿cómo ves al equipo cómo ves en este momento el funcionamiento tanto de uno como de otro ¿no? Sí, bueno River siempre lo vemos con la actitud que tiene con esa mentalidad de ganadora de salir a jugar siempre para ganar los partidos mirando el arco de enfrente a mí uno ve que a River va a jugar por cualquier Copa Brasil y bueno salvo la última vez de Mineiro cuando vamos con Cruzeiro con San Pablo todos juegan de contragolpe en Brasil cuando uno ante iba a Brasil ese es el respeto que todos nos tienen a River Plate y yo a River ahora lo veo bien lo veo de menor a mayor porque se fueron muchos jugadores importantes como Nachi como Nacho en el medio como Borré que ya con Suárez se entendían de memoria y también era un goleador como Martínez Cuarta que en la defensa es donde no termina de faltar un poquitito para sincronizar pero lo veo en un gran momento a Juliana nada vale bueno Enzo Perendi hablar siempre nos da todo el equilibrio yo creo que lo veo muy bien y va a ser un lindo clásico porque acá sacándose la camiseta Boca en la última etapa con Batavia está teniendo otra propuesta no creo que vengan y nos pongan el micro otra vez abajo del arco creo que Boca va a venir a jugar un poco creo más abiertamente a lo que fueron siempre los clásicos que los dos arrancaban un clásico que era un 50 y 50 para ganarlo pero Boca en los últimos partidos vino a ver que hacía River y no a proponer nada yo creo que en esta etapa Boca ha mejorado tiene un equilibrio con los dos centrales y creo que va a ser un lindo partido por supuesto que yo confío en River ojalá podamos tener la suerte de abrir el partido para que para que Boca si en definitiva no sale tanto tenga que salir a buscar y ahí nos deje los espacios como para poder terminar de liquidarlo y lastimarlo Omar sabemos que te tenés que ir habíamos convenido unos 10-15 minutos y no queremos ser respetuosos de lo que hablamos y te invitamos obviamente una vez que pase todo este revuelo de la fundación del Día Internacional de River a hablar de fútbol más distendido te agradezco infinitamente estos minutos que le das al Ángel de River y tener tu palabra que es tener la palabra de River ¿no? no, al contrario muchas gracias a ustedes sí los compromisos que uno tiene que ahora en 10 minutos tengo otra entrevista porque este fue un mes muy especial con el con el aniversario de mi viejo toda esta mención que que se hizo en River el lanzamiento la cantidad de gente nuevamente quiero agradecer a todas las autoridades de River a Donofrio a Jorge Brito a Patañán a Villarroel también estuvieron Caceli estuvieron otros los opositores porque la fundación no va a tener una una camiseta política tanto mi padre como yo nunca nos metimos en política en River nosotros llamamos a River en la sangre y en el corazón así que estuvieron todos invitados nuevamente los agradecimientos y aparte como no voy a salir con el nombre que tienen ustedes el ángel de River imagínate ahí ya me pongo muy sensible la verdad porque y para terminar el reconocimiento que que tiene la gente de River hacia hacia mi padre que me lo hacen notar en cada momento para mí es es increíble y la verdad es muy es muy emotivo muy bien Omar un saludo y bueno en cualquier momento nos estamos comunicando cuando guste cuando guste le mando un abrazo muy grande nos vemos el domingo en el estadio abrazo grande Omar nos vemos el domingo un abrazo chau 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 gracias chau 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 Gracias por ver el video.